¡Huracán! Huracán, innovando y haciéndose presente en los centros educativos de nivel secundaria para presentar las ofertas educativas de las carreras para el año 2024. En el recinto universitario Huracán Bilui, docentes, alumnos y autoridades de esta casa de estudio superior visitó los centros escolares de la ciudad de Puerto Cabezas con el objetivo de presentar su variada carreras que tiene para este año 2024. Huracán siempre siendo creativa, ¿verdad? Siempre pertinente. Esta vez decidimos que nos vamos a las casas de los diferentes colegios, ¿verdad? Vamos a estar en los diferentes colegios. Hoy empezamos aquí la sede con MediaWide. Tuvimos la presencia de cuatro colegios. Un total de casi 300 estudiantes. Es muy buena prematrícula, ¿verdad? Porque lo que Huracán oferta es calidad, es pertinencia. Tenemos opciones. Aquí hay desde las ingenierías, medicina, enfermería, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Realmente muy buena aceptación por parte de los finalistas. Interesados en ser parte de la familia de Huracán. Creo que puedo decir que fue un éxito. Y así serán los otros días porque vamos a estar mañana en el Marvin Mitchell, este, en el colegio Hermanos Costeño, y hasta cerrar aquí en Ideaguay con los sabatinos. ¿Verdad? Pensando en todos nuestros finalistas para que tengan la opción de ser parte de esta familia pertinente y, sobre todo, de calidad. ¿Puedo decir que fue un éxito? ¡Soy a la gente! ¿Verdad? 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 y en el año 1858. Mi comunidad ya era un lugar de 4ª lugar. 4ª lugar de la Universidad Caupain Batila. Pero en la Universidad convirtió a la historia. A pesar de que se había llevado la campaña de la gente, los niños estaban bien y se habíanНе vampires. Gracias por ver el video. 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 Hoy en esta tarde tenemos la visita de la Universidad Huracán. Huracán, que nos vinieron a enseñar las carreras que nosotros los de quinto año podemos estudiar. Y la carrera que a mí me interesó fue la carrera de Ingeniería Agroforestal y Sociología. Les recomendaría a los estudiantes de quinto año que se inscribieran en cada una de las carreras de sus sueños que quieran estudiar y les invito a que vayan a estudiar a la Universidad Huracán. Vengo del Colegio Getsemaní. Le doy muchas gracias a la Universidad Huracán por la invitación. Ha sido de mucha ayuda que nos hayan presentado las diferentes carreras que nos brindan. Y pues sinceramente la que sí más me ha llamado la atención es Medicina y Psicología. Me gustaría que así como varios jóvenes ya se encuentran dentro de estas carreras, nosotros también que venimos finalizando y vamos a dar un paso más. Nos inscribamos y así aprender un poco sobre cada carrera. ¡Gracias!